... Oh, qué pena, que no le sirvió. Nada pasa nada. No sé por qué, tenemos que investigar. No sé, allí tiene una rueda, pero no sé si se ve eso. La putada es que se ha rompido. En el descanso lo miramos. Esa es la zapata que va a entre. No, eso va a la cámara. Sí, sí, ahora en el descanso lo miramos y se lo arreglamos. Ya baja, ya baja. No, eso va a entre. Parece que aquí hay Juli Fernández, igual no he echado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¿Tienes un cleaner? ¿Tienes un cleaner? ¿Tienes un cleaner? ¿Puedes limpiar el objetivo? ¿Vamos? ¿Tienes un cleaner? ¿Tienes un cleaner? ¡Gol! 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 ¡Viva! 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 Se da fondo la fuerza física de preferente y tercera. Bebudo, mirando mucho amigo... ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Sí, déjamelo abierto. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Capito Asia! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos, v SER! ¡245 Direct! ¡No! Llévalo tú, llévalo tú. ¿ Cambiará a mi favor o no? Ah, ¿con mi madre sí? Como tiene quien es, 164-9. No, no. Arti, que siga contestando Miren, manten a ella Então não tantaда o artista Se le pega mucho, ¿verdad? ¿Sabes que por ser capitán no tiene mayor...? No. De hecho, la última norma dice que tiene que colaborar con el árbitro. Sí, malo todo, sí. Es del país, que lo sepa. ¿Qué te dijo? No, no, no. Te lo dejaste ahí, vea. Sí, aquí está. Digo, que no tengo novices, ¿qué? Sí, 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 sí. ¿Eh? Digo, que se va a quedar de nuevo, que se va a quedar de nuevo. Se te quitó el marco, eso sí. Pero sí. Digo, mira lo siento, creo que es una precipitada. Digo, vamos a mantener el tiempo hasta el marco. No, no va hasta el marco, sino más allá. Dice... Más allá. Dice, mañana viene aquí por la unidad y se trae. Dice, el ordenador va a salir por la ventana. Pues mira, eso me gustó. Eso me gustó. Todavía que a ti te gustan más internet, ¿qué te comer? Mira, eso me gustó. No, no, no. No, no. No, no, no. 300 minutos. 300 minutos. 300 minutos de vos. Un mes. Vamos, vamos. ¿En qué continence, en México? En España, creo que es. ¡Solos! ¡Solos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves que estamos en una zona...? ¿Eh? ¿Ves? Eso es una pieza para Canary Island. Explicar cómo funciona. ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Vamos! 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 Eso es tuyo. Cuarenta y cuatro, cincuenta. Cuarenta y cinco. No pierdas el fuego. Cuarenta y dos. ¡R篤! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¿Te acuerdas del fasionismo? ¿Dónde está? que era uno de los atractivos bueno, cuando estamos de frente ¡Viva, viva! ones por qué no has transpirado porque no has transpirado ¡Ey! 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 ¡Caminado! ¡Ey! ¡Ey!¡Ey! ¡Ey! 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 ¡FMS! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No, 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 no ¡Solva, solva! 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 ¡Solva! ¡Solva! ¡Solva, solva! 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 Gracias.